Queridos vecinos de la zona 1A de Santa Cruz Miraflores, somos un equipo de personas que tenemos el afán de servir a nuestra comunidad, que lo hemos hecho ya en otras ocasiones también. Nosotros queremos representar a esta zona y agradecemos a todos los vecinos que han confiado en nosotros y que nos pidieron de antemano que los representemos. Es un reto que lo hemos aceptado con mucha responsabilidad. Nos vamos a ocupar fundamentalmente de los problemas generales y tratar de poner más énfasis, por ejemplo, a la inseguridad ciudadana. Vamos a pedir que la municipalidad permanentemente esté comunicando a los vecinos sobre las recomendaciones para no ser víctimas de este fragelo. También nos preocuparemos de pedirles que se difundan stickers con los números telefónicos principales para que haya una permanente comunicación en caso de que un vecino lo requiera y tratar de disminuir esta situación tan difícil. Pistas y veredas. En pistas y veredas nos vemos con el problema de que hay muchas construcciones, casi por decir una en cada cuadra, y entonces nos impiden pasar libremente. Y lo peor de todo es que cuando se van, muchas veces dejan las pistas y veredas averiados. No se preocupan por dejarlos tal y cual estaban. Luego, parques, jardines e iluminación. Falta que se pueda, falta bastante en este punto porque, por ejemplo, no tenemos mobiliario en los paraderos. Hay uno o dos paraderos con mobiliario. Los demás son los que quedan en el Parque Mora, los que están en la Avenida del Ejército. No hay bancos donde las personas pueden esperar que lleguen sus movilidades. Unos, vamos a pedir que nos puedan poner, pues, unos mobiliarios adecuados, con techos para protegernos del sol o de la lluvia, ya sea el caso, ¿no? También falta más señalética porque realmente siempre se da en el caso de los accidentes que eran con mucha frecuencia en la Avenida Lamar por falta de esta señalización. Con relación a los medios de transporte, también queremos que se implemente para mayor comodidad de los vecinos, porque los paraderos son muy distanciados, que se hagan coordinaciones con la Municipalidad de Lima y que se hagan estudios. Hicimos reclamos en veces pasadas, pero lamentablemente estos no fueron oídos. Bueno, les quiero decir que soy de la lista 3 de la Zona 1A. Los esperamos el 8 de octubre, sábado, para que puedan votar. Realmente creo que es un deber cívico que lo hagan, porque nosotros todos criticamos y criticamos y seguimos criticando, pero ¿qué hacemos? Ahora que nos están dando la oportunidad de votar, es una buena oportunidad para que nosotros nos hagamos presentes y que hayan más electores, y que hayan más personas que se interesen por los problemas y que tratemos de ceder un poquito de nuestro tiempo por esa patria chiquita que tenemos, que es nuestro distrito donde vivimos y que tenemos que hacer algo. Por eso invoco a todos para que vayan a votar. Y si nos apoyan en nuestra lista, tengan la seguridad que no los vamos a defraudar, que haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Muchas gracias.